¡Levántate! 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 ¡Y ve a predicar! ¡Hay muchas ovejas! ¡Descarreadas están! ¡Que desaparecieron! ¡Dentro del redir! No, no desmaye, hermano pastor En prueba y en lucha, firme hasta el final Porque cuando llega el día aquel El Hijo del Hombre te premiará No, no desmaye, hermano pastor En prueba y en lucha, firme hasta el final Porque cuando llega el día aquel El Hijo del Hombre te premiará ¡Levántate! ¡Hermano pastor! ¡Levántate! ¡Y ve a predicar! ¡Hay muchas ovejas! ¡Descarreadas están! ¡Que desaparecieron! ¡Dentro del redir! ¡Levántate! ¡Hermano pastor! ¡Levántate! ¡Y ve a predicar! ¡Hay muchas ovejas! ¡Descarreadas están! ¡Que desaparecieron! ¡Dentro del redir! ¡No, no desmaye, hermano pastor En prueba y en lucha, firme hasta el final Porque cuando llega el día aquel El Hijo del Hombre te premiará ¡No, no desmaye, hermano pastor! ¡En prueba y en lucha, firme hasta el final! Porque cuando llega el día aquel El Hijo del Hombre te premiará ¡Levántate! ¡Hermano pastor! ¡Levántate! ¡Y ve a predicar! ¡Hay muchas ovejas! ¡Descarreadas están! ¡Que desaparecieron! ¡Dentro del redir! ¡Levántate! ¡Hermano pastor! ¡Levántate! ¡Y ve a predicar! ¡Hay muchas ovejas! ¡Descarreadas están! ¡Que desaparecieron! ¡Dentro del redir!